Me he atrapado en el momento y el tiempo me dejó Perdí la cuenta de los días, pero no me importó Lo importante es que entraste en mi vida y desde ese día no he podido olvidarte Cuando te acuerdes de mí, espero y puedas sonreír, sonreír Porque fuiste para mí lo mejor que me pudo pasar Mi amor de verano Y los recuerdos tuyos aún me queman como el sol No importa que sea en pleno invierno, sigues ardiendo en mi interior Como fuego que enciende mis ganas de verte Y espero que siempre me recuerdes Cuando te acuerdes de mí, espero y puedas sonreír, sonreír Porque fuiste para mí lo mejor que me pudo pasar Mi amor de verano Y llegaste tú, mi necesidad ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y sigues, y sigues hoy Y sigues, y sigues hoy Cuando te acuerdes de mí, espero y puedas sonreír Y sigues, y sigues hoy Sin avisar llegaste tú Pa' chiedarte para siempre en mi mente Mi amor de verano Sin avisar llegaste tú Sin avisar llegaste tú Pa' chiedarte en mi mente Pa' siempre Mi amor de verano ¡No!